hola que tal equipo un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad HP Offjet Offjet 7510 que el problema que está generando es lo que le voy a poner aquí en la imagen es problema de cabezal lo que hacemos es que vamos a levantar la tapa chicos esta tapa que ustedes ven aquí y el carro se va a posicionar en este sector acá pero vamos a sacar el cable de corriente y sacamos esta tapita que vemos acá como la sacamos la sacamos así ok y vamos a mover nuestro carro hasta esta posición y vamos a sacar vamos a sacar el cabezal de impresión ok chicos luego de haber sacado este tornillo o el perno este que va aquí y este que va aquí vamos a levantar nuestra tapita de esta manera movemos nuestro carrito para acá y sacamos los cartuchos ahora vamos a sacar nuestro cabezal para acá ahora vamos a sacar el cabezal ok chicos luego de que tenemos esto acá para sacar esta sección vamos a apretar así el cabezal para un lado y luego para otro lado y luego para otro lado y ya salió observaron solamente él tiene un pernito muy chiquitico por acá un perno no lo apretamos y listo y vamos a sacar entonces los flex y las conexiones ahí atrás vamos a sacar esta manguerita manguerita sacamos esta otra manguerita observemos que los resortes están dentro de las mangueritas sacamos esto ok sacamos flex vamos entonces a limpiar nuestro cabezal de impresión ok chicos luego después de haber sacado nuestro cabezal obviamente hasta acá es suficiente para nosotros hacer limpieza el cabezal y cambiarlo y recuperarlo pero observen ahí hay partes obviamente llenas llenas de tinta que entonces queremos recuperar y queremos limpiar y hay otras partes por ejemplo estas esponjas están también llenas de tinta vamos a desarmar vamos a desarmar estos botones este de este tornillo este tornillo este aquí y también aquí tenemos un tornillo y pero lo importante es que debemos sacar este este esta parte de plástico que debemos sacar para poder sacar entonces nuestro escáner ok mi gente si queremos cantar si queremos cantar si queremos sacar esto que tenemos acá vamos a encontrar aquí entonces uno dos y tres tornillos y abajo observemos si se observa allí está una ranura y aquí está la otra ranura entonces lo que vamos a hacer es sacar por si queremos sacar el panel de control que tenemos acá observa muy bien entonces acá lo que vamos a hacer chicos es ahora sacar toda esta pieza que tenemos acá para poder hacer limpieza a la parte de abajo entonces el cabezal lo que le hemos hecho el cabezal es más que todo limpieza total con limpia vidrios y le estamos colocando al sol para que se seque para ver si podemos recuperar pensando en que haya caído tinta en algún componente electrónico si no de lo contrario habrá que cambiarlo vamos entonces a continuar ok chicos recuerden que vamos a llegar hasta acá vamos a limpiamos con mucho limpia contacto el cabezal a ver si lo podemos recuperar aunque creo que personalmente creo que no entonces vamos a lo que es armar limpiamos esta zona que está aquí y listo colocamos este acá sacamos esta manguerita colocamos este señor colocamos este señor y colocamos este otro colocamos ahora esta manguera aquí y esta otra manguera aquí ok recordemos entonces para colocar esta tapita debemos colocar los dos pines sujetadores tanto este como este y el otro y vamos a colocarla de esta manera y luego vamos con los dos tornillos ahora vamos con toda la carcasa ok chicos fíjense debemos después que colocamos esta parte debemos conectar este flex y también debemos conectar este flex que esta acá luego entonces chicos vamos a colocar este tornillo este tornillo recuerden este tornillo que esta aquí este vamos a colocar también este tornillo que va allí y ahora vamos a colocar colocar el escáner flex en su lugar y lo vamos a conectar ahora vamos a colocar el plástico que va aquí grandazo ok chicos después de haber colocado esta pieza observen esa pieza que viene aquí solamente va a presión ahora vamos a verificar que todos los flex estén buenos todos los flex estén buenos bien 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 ok todo bien conectado ahora si vamos a conectar esta recuerden que si esta salió hacia allá vamos a introducirlo hacia acá ok chicos aquí tenemos nuestro equipo prendiendo y está haciendo su proceso de limpieza vamos a ver si todo está en orden no le hemos hecho la limpieza de todo esto porque eso como técnico sabemos que eso ya lo último que el equipo esté completamente sirviendo vamos a ver si sacamos una copia al color vamos a encontrarse vamos por su nombre vamos a Gespr erhalten vamos a esperar que haga su proceso vamos a esperar que haga su proceso vamos a esperar que copie vamos a esperar que copie datos anónimos no no queremos enviar datos anónimos continuar ok chicos una de las cosas que me han preguntado aquí que como resetear los niveles de tinta de esta impresora tenemos dos maneras una es ésta le damos clic aquí damos clic acá vamos hasta donde dice reseteo de menú le damos ok un reseteo parcial o un reseteo semi full si nosotros queremos un reseteo parcial vamos a darle ok aquí y ella se va a apagar y luego nosotros debemos de prenderla se va a prender seleccionamos español en nuestro caso ok continuar vamos a seleccionar perú continuar configuración esta es la fecha 5 de octubre continuar son las tres y 50 y se encuentra para la impresora para la impresora pero como sabemos esta impresora tiene falla de cabezal ok fíjense cuál es el error que nos está generando por el cabezal estar dañado después le omitir y rechazar ok gracias por elegir hp 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 ahora fijémonos una cosita configuración observemos aquí que vamos a hacer un menú de diagnóstico es el menú de diagnóstico este es scan del motor módulo de escáner y vamos a testear por ejemplo el motor ok cuántos ciclos vamos a que nos dé solamente dos ciclos observen 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 Vamos a colocar acá, continuar, Perú, continuar, configuración, continuar, que más vamos a colocar acá, continuar, listo, pásenla bien, denle un buen like, suscríbete aquí abajo, suscríbete en un botoncito que ven ahí abajo. Y luego vamos a, la única solución para esta máquina es cambiar el cabezal de impresión, de resto, listo chicos, saludos, pásenla bien, original cargando. ¡Suscríbete!